Nosotros seguimos con las medidas de vigente. Se nos ha hecho la comunicación de una conciliación obligatoria, bueno, nosotros nos hemos notificado. ¿No van a acatar la conciliación obligatoria? Nosotros nos hemos notificado qué es lo que nos queda en claro. Nosotros nos notificamos y después veremos las acciones a seguir. Pero hasta ahora nosotros continuamos con la medida. Bueno, ¿cuál sería la medida? La medida es una acción directa, un paro sin asistencia de puestos de trabajo, con movilización. ¿A partir de qué hora? A partir del primer coche que sale a partir de las 4 de la mañana. ¿Urbano, interurbano? Urbano, interurbano y lo que tenemos en el sistema de la provincia, los provinciales. ¿Van a movilizar mañana? Mañana movilizamos, sí, exactamente. ¿Por dónde? A determinar, vamos a determinar, eso se va a determinar en el momento. ¿Van a llegar a las empresas también para verificar que no salga ningún coche? Sí, a partir de las 3 de la mañana nosotros ya estaremos en la calle verificando que no se cumpla ningún tipo de servicio dentro de las empresas. ¿Qué medidas le pueden dar por no acatar la conciliación obligatoria? ¿Cuál sería la sanción? No, eso es una sanción económica, eso normalmente es la que se corresponde. Pero bueno, acá nosotros no estamos desacatando una conciliación, creemos que la conciliación no corresponde porque hay un conflicto de derechos. Nosotros hemos trabajado y queremos cobrar, ahora no es lo mismo cuando sería un conflicto de intereses, cuando vamos a discutir algo, ese es un conflicto de intereses. Nosotros no, en este caso queremos que se nos pague por lo que hemos trabajado. ¿Por qué han decidido continuar con la medida de fuerza? Y debido a que no se nos ha pagado hasta la fecha. Hasta la fecha que estamos no hemos cobrado, el aguinaldo se venció el 30 de junio y el sueldo el cuarto día árbitro, la semana pasada, hasta la fecha no se nos pagó. Con respecto a la medida de fuerza nacional prevista por el viernes, ¿sigue en pie? Eso también sigue en pie.